El huracán Llegaron los montos Ellos son cuatro pero no hay uno como nosotros Los que subestimaron perdieron el foco Quedaron locos, hey No ganan el pasado, ni este tampoco Nos llaman caballo mayor Hay que ir el papá de los potros Llegaron los montos Ellos son cuatro pero no hay uno como nosotros Los que subestimaron perdieron el foco Quedaron locos, hey No ganan el pasado, ni este tampoco Nos llaman caballo mayor Hay que ir el papá de los potros Quieren comprarse pero no son para Se pasan los frutos, se quedan sin vara Quieren dar el frente pero con dos caras Por eso se confunden cuando tiran para Bajando, traficando flores, coletando Más de diez y contando los años pasando Y están esperando que soltemos el mando Y na, dale, corre Ay, pédale, corre Lo espero en el cementerio Y ayer No tiene mejora ni con doctores Tenemos corones todos los sabores Todas son verdes, no faltan colores Unas etopas que colaboren Tal vez pueda Aunque yo dudo que lleguen Me encuentro rebelde metido en la tribu Haciéndoles memes a ustedes Na, na, na Estamos oscuros que el hijo de nana Sin patrocinio no tienen lana Enganche enemigo buena rana Aunque celebrando andemos de espana Pero wey Se quedaron metidos en su galón, wey Que llegó papá decía lo wey Se olvidan que somos su papá por ley Los angelitos se fueron volando En la villa me encuentro tomando Esperando que vengan rebeldes Subidos en el potro montando Llegaron los motos Ellos son cuatro pero no hay uno como nosotros Los que subestimaron perdieron el foco Quedaron locos No ganan el pasado ni este tampoco Nos llaman caballo mayor Es que ya es el papá de los cuatro Y perdón por arruinarle su navidad Yankee boy Esto es deporte Blackie en la Yo mismo El Versace Bro Adonis Núñez Caica Grave Bobby Que lo que Miguelito Adame CPH de corazón Imperio Verde Club Parque Oto Pero Diferente nombre Diferentes trozos feos Dios Dios Bro Con este quedó lindo Llegaron los pocos Llegaron lo pocos Ay Llego lo monto Jajajajajajajajaja